Hubo tres días de debate, de discusiones en las escuelas, de propuestas que han sido votadas y a lo largo y ancho de la provincia con una participación de más de 32.000 compañeros por una diferencia de 3.100 votos se definió la aceptación de la propuesta paritaria una aceptación que está condicionada a continuar discutiendo en el ámbito paritario porque creo que cuando uno hace una reflexión de las definiciones que colectivamente vamos tomando los trabajadores yo creo que en esta oportunidad no prevaleció una mirada tanto sobre la propuesta que indudablemente tenía algunos aspectos distintos a la anterior, en un contexto distinto a la anterior pero creo que lo que prevaleció acá es la mirada más como trabajadores, de cómo entramos y salimos todos juntos sin perder dinero, pudiendo dar un pasito adelante, quizás no todo el paso que nosotros queríamos dar y es por eso que esta posibilidad de continuar la discusión ahora aplicando el artículo 16 de la paritaria provincial que establece la mediación nacional, para nosotros es una alternativa de seguir discutiendo porque nosotros creemos que cuando uno valora la propuesta está claro que no es todo lo que los docentes esperábamos Recordemos en este caso finalmente cuál fue la propuesta aceptada La propuesta tiene que ver con un aumento salarial del 10% que es a partir del mes de octubre se va a cobrar en planilla complementaria el 9 de noviembre incluyen los no descuentos de los días de paro, un cronograma de blanqueo para nosotros muy lejos a partir del mes de febrero del próximo año y por supuesto después algunas mejoras con respecto a las condiciones de trabajo En esta última se incorporó la convocatoria a concurso de titularización a nivel secundario con inscripción para el 22 de noviembre la posibilidad de 2.500 horas cátedras de creación, de 2.500 horas cátedras de tutoría todo lo que tiene que ver con boleto educativo para los equipos ESI, equipos socioeducativos para sábados activos y la discusión de reglamento orgánico a nivel superior Indudablemente que hay muchos otros temas que nosotros queremos seguir discutiendo Esto ha sido una propuesta que vuelvo a repetir nosotros la valoramos como un pequeño paso quizás el paso tendría que haber sido más largo pero bueno, la definición colectiva también es de entrar todos juntos en los conflictos salir todos juntos, fortalecidos y también con una mirada hacia adelante de poder seguir discutiendo en el ámbito paritario y seguir manteniendo el lazo con la comunidad educativa